Música Hay una gran obra, en la que se han invertido más de 250 millones de euros, finalmente pues esto costará 260 o 270 millones de euros, eso da idea de la magnitud de la obra, y es una fase del cierre del anillo insula de Trierife trascendental, es decir, cuando esté cerrado el anillo insular de Trierife, las condiciones económicas y sociales de todo el norte y sur de Trierife, pues cambian radicalmente, el norte y el sur estarían muy próximos, muy cerca. Bueno, la verdad que la colocación de este viaducto, más allá de la espectacularidad que tiene la operación, constata que el anillo insular va avanzando, que gracias a la colaboración entre el Cabildo y el gobierno de Canarias, es la aportación económica que nosotros hicimos el año pasado, son 4 millones de euros, y la prioridad que el gobierno de Canarias ha dado de sus propios presupuestos para terminar esta obra, con la obra va avanzando. Tenemos previsto que un primer tramo ya se ponga en marcha, se va a hablar el servicio antes de que termine el mes, son 11 kilómetros de vía que van a poder ser utilizados, va a suponer un ahorro importante para los usuarios que vienen del sur hacia el norte, por ejemplo turistas, o al contrario, los residentes del norte que vienen a trabajar al sur, que se van a ahorrar mucho tiempo en el trayecto, y por eso nuestra prioridad, muchas veces los enfados, el presionar, el seguir empujando para que esta obra concluya. Sí, este viaducto, como explicó antes, está en un paisaje que está protegido, con lo cual necesita un sistema de ejecución diferente a uno que sea más tradicional. Entonces este viaducto tiene que salvar los 110 metros, de una sola vez, sin pilas intermedias. Entonces se ha proyectado un puente en arco, que a través de unos cables que cuelgan del arco, se sujeta el tablero por el que tiene que pasar el hidrófilo. Otra cosa importante es que el arco está hormigonado, con un hormigón diferente, que es la prioridad que se utiliza España, que es un hormigón expansivo, que produce que el arco entre en carga y que sea, forme parte de la estructura del diodo.